Estaba orando y lo más increíble es cuando recibimos una palabra de parte del Señor Una palabra rema que verdaderamente nos lleva a preguntar lo que el Señor quiere ¿Qué es lo que el Señor quiere en este tiempo? Hemos estado preguntando hacia donde Dios nos quiere llevar Y tuve una experiencia hace 15 días esta mañana estaba bien conmovido en la intercesión Porque vino a mí esa palabra, está en Eclesiastes capítulo 9 Hay dos textos muy parecidos que están allí en la palabra Eclesiastes capítulo 9, quiero compartirle esa palabra Versículo 10, Eclesiastes 9 versículo 10 Si usted ya lo tiene diga amén, amén, amén ahí donde está en su casa Tome su lugar con su familia, concéntrese en esta noche Dice todo lo que te viniere a la mano para hacer Hazlo según tus fuerzas Todo lo que te viniere a la mano para hacer Hazlo según tus fuerzas Y el otro texto lo encontraba en primera de Samuel Está en primera de Samuel Y ahorita se lo digo Y está cuando Saúl se encuentra con el profeta Samuel Y está simplemente buscando unas asnas Y no sabe cuál es el propósito de Dios El profeta Samuel viene y habla con él Y le dice lo que tiene que hacer Le dice el destino, el futuro Los planes que Dios tiene para su vida Y le da ciertos detalles Ciertas palabras proféticas Y usa esta palabra Y dice y todo después que sucedan estas cosas Todo lo que te viniere a la mano para hacer Hazlo porque Dios está contigo Y es algo increíble cuando viene esa palabra específica A tu vida y lo entiendes ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios nos está hablando a través de esta palabra? ¿Qué es lo que Dios nos está direccionando? Y definitivamente estamos en un tiempo Lo que yo entendí a través de esta palabra Estamos en un tiempo de oportunidades Estamos en un tiempo en que definitivamente Como lo decía Tomás Alba Edison Después de que tenía todos sus proyectos Todo aquello que había ideado Resulta viene un incendio Se consumió todo Y dice bueno gracias porque todo ha acabado Y esta es la oportunidad Para tener nuevas oportunidades Para comenzar cosas nuevas Y definitivamente eso es lo que Dios Ha estado haciendo en este tiempo Y algo que aprendí ayer Y repasaba en esta tarde Es que la pasividad es un enemigo destructor La pasividad es un enemigo destructor Y sobre todo cuando vemos Que hay circunstancias difíciles Cuando vemos que recibe noticias Que no son muy agradables Definitivamente las personas Se llenan de amargura, de temor Se llenan de enojo muchas veces De resentimiento Y ahí es cuando Dios abre una puerta De oportunidad Porque a veces cuando vemos Que las cosas son como más oscuras Precisamente es hacia la dirección Que Dios quiere llevarnos Por eso mirando esta palabra Y mirando algunas cosas Que nos han acontecido En este tiempo de aprendizaje Este tiempo de pandemia Se nos ha presentado oportunidades Y la cuestión es que cuando usted Sale de la monotonía Y actúa en fe Dios empieza a sorprendernos Y por eso aquí en la palabra Tengo un ejemplo de esas oportunidades Tengo un ejemplo y tal vez puede Verse reflejado en usted Usted puede preguntarse Bueno yo que puedo hacer Que es lo que puedo hacer En este tiempo Cuál es la oportunidad De este tiempo para mi vida Que es lo que Dios está buscando Y el ejemplo lo encontramos En Génesis En la vida de José Si hay alguien que puede hablar Y alguien que nos puede enseñar A través de su testimonio De su vida Es de las oportunidades Y de los cambios drásticos Porque si usted ve la historia De José es un poquito larguita Pero en dos capítulos La historia de él cambia drásticamente En el capítulo 37 Usted ve que enfrenta un enemigo Como lo hablaba Erika Los enemigos que tenemos Que enfrentar a veces Y los enemigos estaban En su propia casa Capítulo 37 Sus hermanos planean Cómo venderle Cómo matarle Cómo hacer con él Estragos Sus planes son frustrados Y de repente Él se encuentra De ser señor De su casa De ser alguien Que está privilegiado En su familia Y de repente Pasa a ser Un esclavo Pasa a ser una persona Que está sirviendo No porque quiere No porque él estaba Buscando la oportunidad De bueno Es que no tengo Nada que hacer Sino que las circunstancias Lo llevaron A un cambio drástico A un cambio Que él ni siquiera Se imaginaba El futuro Que venía Para su vida Ya ves Nosotros estamos Esperando Que todo Lo que está Por venir Venga de una manera Maravillosa Envuelta En un papel rosa O en un papel regalo Con un tremendo adorno Pero definitivamente Lo que le vino A José Era algo Que él no se lo esperaba Sus hermanos Llenos de celos Porque dice Que los celos Son producidos En el mismo infierno Por los celos Llevaron A vender a su hermano Porque no pudieron Matarle Y él termina Allí En el capítulo 37 Dice que Él Es vendido Y es llevado De un momento A otro A la casa De Potifar Así que En un día En pocas horas José estaba Presentando Enfrentando Un escenario Totalmente oscuro Tal vez que Nunca se había Imaginado Y siempre Usted ha escuchado La historia Yo he escuchado Esto por años La historia de José Por años He vivido Esa historia En vivo y en directo La he visto Y es emocionante Cada vez que vamos Y aprendemos A través de él Porque siendo joven Él enfrentó Un desafío Que yo creo Que si nosotros Lo enfrentáramos Sería algo complicado Entenderlo Porque enfrenta Todos los cuestionamientos Que vienen a nuestra mente ¿Por qué yo estoy Pasando por eso? ¿Por qué a mí? Y como decía Un gran maestro ¿Y por qué no? Así que José Está allí Dice El versículo El capítulo 37 De Génesis De versículo 36 Y los madianitas Lo vendieron En Egipto Apotifar Oficial De Faraón Capitán De la Guardia Y llevado Pues José El capítulo 39 Versículo 1 Pues José Egipto Apotifar Oficial De Faraón Capitán De la Guardia Barón Egipcio Lo compró De los israelitas Que lo habían Llevado allí Mas Jehová Estaba con José Y fue varón Próspero Y estaba en la casa De su amo El egipcio Y vio su amo Que Jehová Estaba con él Y que todo lo que Él hacía Jehová Lo hacía Prosperar En su mano Dese cuenta Es el primer punto Es un grado En el cual Se encuentra Este joven Enfrentando Un desafío Personal Las diferentes Actitudes Que nosotros Podemos asumir Ante estas Circunstancias Tal vez es El enojo Tal vez es La ira Tal vez es La argumentación Fácilmente Nuestro corazón Se puede dañar Si nos ocurre Lo que le está Ocurriendo a José Estar en una comodidad Estar en un puesto Estar siendo Bien atendido Todo lo que Se ha soñado Lo tiene Vestido Casa Techo Comida Todo lo tiene Y de repente Está limpiando Pisos Está limpiando Baños Ya no tiene La túnica De príncipe Tiene la túnica De sirviente Pero aquí Está la descripción Que está allí En Eclesiastes Todo lo que Te viniera A la mano Hacer Hazlo Porque Jehová Está contigo Y entonces José Se ve enfrentado Y se ve La actitud Espiritual De este joven Se ve La actitud De que Definitivamente Dios Ha hecho Algo En la vida De José Porque Él podría Asumir De una manera Negativa De una manera Resentida Y estar allí Y estar allí Trabajando Como se dice Tal vez De mala gana Tenía todos Los argumentos Posibles Para estar Ofendido Y herido Pero le vino A la mano A hacer algo Le vino A la mano A hacer algo Le vino a la mano ¿Sabe qué? Servir Y como hablábamos Con un discípulo Me ministro Mucho Lo que Él nos Nos contaba Dice Precisamente Pastor En este tiempo En que Tal vez Uno está Quieto Uno no Espera Muchas cosas Pero es Uno de los Milagros Dice Estoy Cambiando Todos Mis Muebles Precisamente En tiempo De necesidad En tiempo De adversidad Tal vez Y se me han sembrado Todos los muebles Estoy cambiando Todo Pero me dice Pero es fruto De servirle Al Señor Usted puede entender Eso que hay Un secreto En el servicio Hay un secreto En el servicio Cuando le servimos Al Señor Hay cosas Que acontecen En nuestra vida Y aquí José estaba Naciendo Al servicio José estaba Naciendo Y descubriendo Tal vez Cosas Y oficios Que él Nunca había Hecho Y por eso Muchas personas A veces Les da duro Bueno Yo creo Que a los Hombres Los que Tuvimos Que empezar A hacer Oficio En la casa De pronto Porque no Lo hacíamos Bueno Que duro Yo digo Es uno De los Oficios Bien Tremendos Yo decía Pero No acabo De lavar La loza Y ya está Otra vez Se multiplica Ya está Otra vez Sucia Acabo De hacer Un oficio Y otra vez Tengo que Hacer O sea Es como Si No lo Hiciera Un oficio Eterno Pero si Te viene a la mano A hacer Hazlo Si te viene a la mano Servir en algo Hazlo José Estaba Aprendiendo A limpiar Pisos José 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 Estaba Limpiando Baños José Empezó A servir A un Impío Era un Hombre Pagano Era un Hogar Que no Tenía Nada Que ver Con Dios Pero Dice Que José Dice Mas Jehová Estaba Con José Y fue Varón Próspero O sea Es increíble A veces Cuesta Entender Eso De que Estás De sirviente Estás De Siervo Estás En una Casa Acabas De Empezar Algo Que Te vino A la Mano Y Dios Ya Te Está Prosperando Y Prosperar Es El Impulso De Dios Para Que Alguien Avance Escuche Bien La Pasividad Es Un Enemigo Silencioso La Pasividad Tal vez Usted Se quedó Sin Nada En Este Tiempo Tal Vez Usted No Está Trabajando Está Tomándose Un Receso Obligatorio Y No Tiene Ingresos No Puede Permitir La Pasividad Si Algo Te Viene A La Mano Hacer Hazlo Como Lo Contaba Erika Con Uno Nuestro Equipo De 12 Y Le Vino A La Mano A A Cocinar Le Vino A La Mano A A Hacer Unas Empanadas Y Bueno Ahora Ya Tiene Pedidos Por Todo Lado Algo Que Yo Creo Que Hace 100 Días No Se Imaginaba Que Iba A Ser Allí Cocinando Arroz Moliendo Carne Armando Sus Empanadas Llevándolas Bueno Le Vino A La Mano Hacer Algo Que Nunca Se Había Imaginado Pues Hazlo Porque Dios Está Contigo Eso Me Encanta Porque José Está Viendo La Mano De Dios En Su Vida Y No Importa El Oficio Que Tengas Que Hacer Cuando Tú Lo Haces Si Tienes El Respaldo De Dios Dice Que La Casa De Este Egipcio Era Prosperada Y Yo No Entiendo Como Un Impío Como Alguien Totalmente Adverso A Dios Un Idólatra Se Da Cuenta Dice Y El Amo Dice Y Vio El Amo Que Jehová Estaba Con Él Y Que Todo Lo Que Él Hacía Escúcheme Bien Todo Lo Que Él Hacía Jehová Lo Hacía Prosperar En Su Mano Eso Es Maravilloso No Importa Dese Cuenta La Condición Y La Posición Y La Tarea Que Está Desempeñando José Porque A veces La Gente Piensa Que Es Que Hay Que Estar En Un Púlpito O Estar En Un Escenario Con Una Multitud Para Sentirse Usado Por Dios para Ver Que Dios Le Está Prosperando Le Está Respaldando No José Está Allí En Anonimato Que Nadie Más Lo Ve Pero Lo Está Viendo Dios Y Lo Que Él Está Haciendo El Señor Lo Está Haciendo Prosperar En Su Mano Eso Es Increíble Eso Es Es Espectacular Porque Lo Que Muchos De Nosotros Esperamos Hacer Si Tú Le Estás Sirviendo Al Señor Yo Sé Que Tú Estás Esperando Que Dios Prospere Lo Que Estás Haciendo Con Tus Manos Si Tú Estás Haciendo Tu Célula Estás Haciendo Tu Discipulado Estás Levantando Tu Ministerio Aún A pesar De Todas Estas Dificultades Te Has Esforzado Te Has Conectado Has Llamado A Tus Disípulos Le Has Llevado La Palabra Si Te Viene A La Mano Hacer Cualquier Cosa Para El Señor Hazlo Porque Dios Está Contigo Así Que Marca Una Diferencia Y Luego Viene Tal Vez Los Sueños Que Le Habían Venido A José Como Ustedes Lo Conocen El Soñador Tal Vez No Venían De La Manera Como Él Se Lo Imaginaba Porque Está Allí De Fiel Está De Siervo El Servicio Siempre Nos Da La Garantía De Que Hay Una Protección Sobrenatural De Parte De Cuando Hay Una Gracia Yo Lo Creo Yo Lo He Vivido Yo He Visto Eso En Mi Vida Por Más De 29 Años En Esta Iglesia El Servirle A Dios Trae Una Protección Sobrenatural Sobre Nuestras Vidas Trae Provisión Así Que Allí Vemos A José Experimentando Milagros Pero No Lo Veo Tal Vez Orando No Lo Veo No Lo Muestran Buscando De Dios No Lo Muestran Un Estado Espiritual Místico Religioso No Está Haciendo Una Labor Sencilla Humilde Pero Dando Unas Descripciones De A veces De Cosas Que Nosotros Queremos Ver En Nuestras Propias Vidas El Respaldo De Dios La Gracia De Dios Que Lo Que Hagamos Que Lo Que Tocamos Sea Prosperado Por Él Lo Siguiente Usted Encuentra José Que A pesar De Su Fidelidad Y Su Servicio Recibe A veces Aspectos Negativos Se Enfrenta A una Situación Difícil Se Enfrenta A una Situación Que Cualquiera De Nosotros Podríamos Enfrentar Y Que Puede Estar A la Vuelta De La Esquina Y Se Llama La Tentación Y En Estos Tiempos Bueno Muchas Personas Han Pasado Por La Tentación Y Tal Vez Muchos Tal Vez Algunos Han Resbalado Pero José Enfrenta Esa Tentación Y Al Afrontar Esta Tentación Y Guardar Los Principios De Integridad Al Guardar Esos Principios De Servirle A Dios Y Ser Testimonio En Una Casa Que No Es Creyente Recibe Todo Un Ataque Recibe Toda Una Infidelidad Esta Mujer Que Lo Tienta Lo Seduce Apela Al Sentido Del Gusto Apela A La Seducción Quiere Llevar A Caer A Este Jovencito Dice Que Era Puesto Era Bello Y No Me Imagino Que La Mujer De Potifar Fuera Fea Era Una Mujer Tal Vez Muy Atractiva Y Estaba Apelando A La Tentación Y Llevar A Caer A Este Joven Tal Vez En El Pensamiento De Más De Un Débil Y Carnal Diría Para Dañar Lo Que Han Hecho El Servicio Hay Gente Que Se ha Esforzado Por Años Se Ha Guardado Se Ha Guardado En Santidad Se Ha Guardado En Pureza Ha Entregado Años A Dios Le Ha Servido Al Señor Y Viene De Repente Una Tentación Viene De Repente Un Ofrecimiento Del Enemigo Viene De Repente Algo Que Te Seduce Y Echar Por La Borda Todos Los Años De Los Cuales Tú Le Has Servido Al Señor Pero José No Iba Echar Al Cesto De La Basura Los Sueños Los Planes Los Propósitos De Dios Para Su Vida Yo Le Pregunte En Esta Noche En Qué Batalla Estás Tú Aquellos Que Tal vez Les Ha Hecho Falta Sus Amigos Ha Hecho Amigos Tal Vez Que No Son Muy Cristianos Está Allí Arriesgando Su Santidad Su Pureza Arriesgando Todo Yo le digo En esta Noche Tenga Cuidado Tenga Cuidado En lo Que Usted Está Incurriendo Porque Es Una Prueba A veces Uno Dijera O Si Escuchara Cualquier Disípulo Diría Pero Es Injusto Mire Todo Lo Que Me Ha Pasado Y Aparte Viene Esta Mujer Y Me Tienta Hacerme Caer Pero Me Parece Increíble Que A pesar De La Tentación Vuelve La Palabra Y Da Algo Que Marca La Diferencia Entre Un Creyente Y El Otro Jehová Estaba Con Él Aún En Medio De La Tentación Así Que Él Salió Huyendo Como Dice La Palabra Huye De La Fornicación Huye De La Inmoralidad Huye De La Impureza No Hay Otra Puerta No Hay Tal Vez Hubiese Echado Por La Borda Todo Lo Que Dios Tenía Para Él Pero Él Conservó El Servicio Por Su Fidelidad Su Integridad Fue Llevado A La Cárcel Usted Tal Vez Lo Ha Escuchado Se Apasionado Con Esa Historia Yo No Me Imagino La Experiencia De Verdad No Me Imagino La Experiencia De Estar Luego Varios Años En La Cárcel Así Que Piensas Cual Es La Reacción Frente A Esas Circunstancias Porque Va En Caídas Cierto De Una Situación Complicada A Una Peor Situación Y A veces Las Personas Dicen Se Justifican Yo Prefiero Volver Atrás De Que Me Sirve O Que He Sacado Servirle Al Señor Todo Este Tiempo Mire Lo Que Estoy Pasando Pero José Aún En La Cárcel Usted Lo Encuentra Ahí En La Palabra Dice Que José Lo Primero Que Hizo Al Llegar A La Cárcel Fue Servir Fue Servir Es Increíble Llegar Uno A Servir A Una Cárcel No Dice Que El Mayordomo De La Casa De La Cárcel El Que Administraba La Cárcel Vio Algo En José Que Hasta Imagina Planear Una Fuga Y José Bien Resentido Dice Yo Me Largo De Aquí Pero Dice Que Halló Gracia Delante Del Carcelero Halló Gracia Le Dio La Administración Y Vuelve Lo Que Marca La Diferencia Y Es A Lo Que Yo Quiero Insistir En Esta Noche Si Algo Te Viene A La Mano Hacer Hazlo Hazlo Con Todas Tus Fuerzas Así Que Cargar Las Llaves Tal Vez Ir Y Limpiar Ser Asistente En Que Le Puedo Colaborar Porque Había Esa Naturaleza En José La Naturaleza De Servicio Hay Muchas Personas Hijos Hombres Que Han Estado En Su Casa Y Ni Un Plato Levantan Cien Días Para No Aprender A Levantar Y Servir En Su Propia Casa A Su propia Familia Coger Una Escoba Barrer Tal Vez Un Trapero Y Trapear Dejar Limpio Lo Que Te Viniera La Mano Hacer Hazlo Para Levantar El Ánimo De Tu Casa De Tu Familia Que Tocan Hacer Otra Cosa Que Buscar Un Emprendimiento Mirar Cómo Vienen Algunos Recursos No Quedarse Mirar Al Techo No Quedarse Resentido No Quedarse A Murmurar No Dejar Que El Corazón Se Le Dañ Y Pedir Una Idea A Dios Y El Señor Es Amplio En Creatividad Y El Espíritu Santo Te Va Dar Una Idea El Espíritu Santo Va Traer Ideas Creativas A Tu Vida En Este Tiempo No Te Quedes Esperando No Te Quedes Pasivo Ante Lo Que Estás Viviendo La Pasividad Te Puede Destruir Es Increíble Ser El Príncipe Pasar A Ser Un Sirviente En Una Casa Y Luego En Una Cárcel Pero El Servicio Lo Catapultó A La Grandeza Que Dios Tenía Para Él El Servicio Le Abrió Las Puertas Para Cosas Inimaginables El Servicio El Ser Atento De Qué Manera Uno Puede Servir En Un Lugar Donde Ha Entrado Injustamente Donde Se Tiene Una Carga Emocional Muy Fuerte Era Para Estar Por Mal De Todo Mundo Echándole La Culpa A Todo El Mundo Echándole La Culpa Al Gobierno Al Clima Todo Lo Que Pasa Mire Mi Situación Y De Que Me Sirve Servir A Dios Tal Vez Dios Te Está Llamando En Este Tiempo Allí A Servir le Al Señor De Alguna Manera Que Te Está Mostrando El Señor Que Tienes Que Hacer En Este Tiempo Esta Mañana Le Contaba A Nuestros Intercesores Algo Que Nos Ocurrió Hace 15 Días Al Salir De Predicar Íbamos Y Ese Día Había Estado Meditando En La Palabra Lo Que Es La Poderosa Palabra De Dios Cuando Tomas Un Texto Y Meditas En Él Y Permites Que Esa Palabra Haga Algo En Tu Interior Y Vamos Con Mi Esposa En El Carro Pasamos Un Semáforo El 80 Y Vimos Un Hombre Que Usted Sabe Cuando Es Una Persona Que Tiene Experiencia En Un Semáforo Para Limpiar Autos Los Vidrios Y Se Acercan Y Vimos Un Hombre Que No Era De La Calle Que No Era Su Apariencia No Era De Limpiar Autos Su Apariencia No Era De Hacerlo Estaba Bien Vestido Estaba Hasta Con Una Maleta Y Lo Oímos No Hablamos Con Mi Esposa Él Pidió Hasta Permiso Si Podía Limpiar Un Vidrio Nosotros Seguimos Pero Automáticamente Pasamos Hablamos Con Mi Esposa Y Dijimos Cierto Que Él No Pertenece A Ese Lugar Y Dice No Devolvámonos Y Le Damos Algo Tuvimos Que Dar Una Vuelta Para Regresar Y Veníamos Ojalá Este Ahí Ese Hombre Y Pudimos Llegar A Ese Lugar Darle Algo Y Ese Hombre Estaba Como Conmovido Porque No Podía Creerlo Que Eso Sucediera Porque Cuando Íbamos Pasando Vino Esa Palabra A Que Está Tu Humano Hacer Hazlo Si Es Bendecir A Alguien Si Sembrar Una Familia Si Es Llamar A Alguien Que Se Fue De La Iglesia Si Es Alguien Que Se Apartado Del Señor Que Se Ha Enfriado Su Fe Si Es Orar Por Alguien Llamarlo Y Hacer Una Llamada Y Orar Por Alguien Si Es Perdonar Alguien Que No Has Perdonado Entonces Es El Momento En El Cual Tú Tienes Que Hacer Lo Que Te Viniere A La Mano Hacer Restaurar Sanar Es Lo Que Tú Tienes Que Hacer En Este Tiempo A Eso Dios Nos Ha Llamado Y José A pesar De Las Circunstancias Difíciles Logró Hacerlo Y Vino El Momento De La Promoción Vino El Momento En El Cual Dios Lo Levantó Y Yo Quiero Decirte En Esta Noche De Parte Del Señor Dios Tiene Cosas Grandes Dios Tiene Oportunidades Grandes Y Aparentemente Es En Los Peores Tal vez En Las Peores Circunstancias Dice Pero Cómo En Este Tiempo Pastor Cómo Me Va A Ir Bien En Este Tiempo Mire De Aquí Me Pasó Esto Y Ahora Estoy Acá Tranquilo Espere Y Confía En El Señor Pero Si Algo Te Viniere A La Mano Hacer No Importa Tal vez No Te Lo Hazlo Porque Dios Está Contigo Yo lo Invito Verdaderamente Para que Usted Pueda Entender Que Dios Tiene Algo Extraordinario En Este Tiempo Para Usted Para Su Familia Como Lo Tuvo Con José Como Lo Tuvo Con José Como Lo Tuvo Conmigo Dios Tiene Algo Preparado En Este Tiempo Para Su Vida Yo Quiero Invitarlo Que En Esta No Allí En Su Casa En Su Hogar Pueda Preparar Un Ambiente Para Que El Espíritu Santo Pueda Venir A Ministrar Su Vida Pueda Venir A Ministrar Su Corazón Y Decirle Señor Yo Estoy Dispuesto A Hacerlo Yo He Dicho Y He Visto Tantos Milagros En Este Tiempo Algunos Ángeles Que Han Ido A Visitar Mi Casa Sin Esperarlo Yo No Sé Cómo Lo Hacen Disípulos Que Llegan Con Detalles Pero Son Esos Ángeles Que Escuchan Y Que Dios Dice Lo Que Tienes En La Mano Hacer Hazlo Ve Visita Al Pastor El Lunes En La Mañana Ocho De La Mañana Alguien Golpeando En Mi Conjunto Con Unos Tamales Para El Desayuno Bueno Qué Bendición Ese Disípulo Pero Dios Lo Guió A Hacer Eso Dios Te Va A Llevar A Hacer Cosas Que Tal Vez Ni Te Imaginabas Y Que Van A Desatar Bendición Sobre Tu Vida Sobre Tu Casa Y Sobre Tu Familia Inclina Su Rostro Allí Donde Está Y Dígale Señor Gracias Voy A Dejar La Pasividad De Este Tiempo Me Voy A Mover En Fe En Este Tiempo Voy A Caminar En Fe En Este Escuro Aunque Todo Aparentemente Está Difícil Señor Hoy Me Vuelvo A Ti Con Todo Mi Corazón Renunciamos A Todo Negativismo Renunciamos Señor A Todo Aquello Que Quiera Traer Aflicción Al Corazón Creemos Que Tú Tienes Grandes Sueños Para Nosotros Para Cada Una De Las Vidas Que Están Conectadas Cada Familia Cada Hombre Cada Joven Cada Mujer Tú Estás Obrando Tú Estás Obrando En Tus Hijos Tú Estás Obrando En Tu Pueblo Tú Estás Obrando En Sus Necesidades Aún En Condiciones Que Ni Se Imaginaban Allí Es Donde Tú Estás Allí Es Donde Tú Estás Aún Allí En Esa Casa Limpiando José Tú Estabas Con Él Aún En La Cárcel Dios Estaba Con Y Eso Hace La Diferencia Padre Gracias Oro Por Cada Vida Que Está Afligida Y En Sus Hogares Oro Señor Para Que En Esta Noche La Presencia De Tu Espíritu Santo Sea Visitándolo Sea Tocando Su Vida Y Que La Poderosa Presencia Del Consolador Pueda Traer Consuelo Aquellos Que Han Tenido Pérdidas En Este Tiempo Aquellos Que Ser Queridos Han Partido Padre Que El Consuelo De Tu Espíritu Santo Sobre Tus Hijos Sobre Tu Iglesia Se Manifieste En Esta Hora Con Un Manto De Consolación Oro Oro Por Cada Familia Que Pasa Por Ese Momento En Este Tiempo Y Pido Que El Poderoso Espíritu Santo Les Levante Les Ayude En El Nombre De Jesús Si Tú Quieres Ser Partícipe Y Recibir Todo Esto De Lo Que Hemos Hablado En Esta Noche Pero Nunca Has Recibido A Jesús En Tu Corazón No Lo Vas A Poder Vivir Hasta Que Cristo More En Tu Corazón Si Tú Quieres Bendición Si Tú Quieres Que Él Te Acompañe En Cada Uno De Tus Desafíos Pero No Has Abierto La Puerta De Tu Corazón A Jesús Pues Vas A Estar Solo La Diferencia Marca Cuando Él Está Contigo Y Hay Una Manera De Hacerlo Es Que Tú Le Abras Tu Corazón En Esta Noche A Jesús Te Han Invitado Esta Noche Para Escuchar Esta Palabra Por Primera Vez Es El Plan De Dios Para Empezar Algo Nuevo En Tu Vida Si Has Pensado Darle La Espalda Al Señor En Este Tiempo Es La Noche La Cual Tú Tienes Que Reconciliarte Con Él No Siga Siendo Un Hijo Prodigo Reconcíliate Con El Señor En Esta Noche Y Vuelvete A Él Y Si Tú Quieres Recibirle Como Tu Señor Y Tu Salvador Personal Quiero Que Haga Esta Oración Conmigo En Esta Noche Señor Jesús Te Te Damos La Bienvenida En Esta Noche A La Familia De Dios Si Usted Quiere Tener Contacto Con Nosotros Escríbanos Hay un Número Whatsapp Donde Usted Puede Dejar Su Mensaje Su Petición Y A La Persona Que Te Invitó Para Que Puedas Conectarte A Una Célula Con Nosotros